Perfumes Factory Junto a cinco jóvenes que no estarían en el país para el Día de las Madres Decidieron regalar a mamá parte de su esencia a través de su prenda favorita Hola mamita, bendición, sorpresa Este video es un regalo especial Agradecerte por todo lo que has hecho por mí Hace falta tus regaños, tus consejos Y por eso te preparé esta sorpresa Si observas a tu lado hay una cajita En esa cajita hay algo súper especial Que a pesar de las distancias nos va a mantener juntas Mamita, feliz Día de las Madres Te quiero muchísimo mamá, feliz Día de las Madres Te amo muchísimo, feliz Día de las Madres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!